¡Hey tu! No olvides seguirme en Twitter y ya que me sigas no olvides activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition Bueno chicos, continuamos con la serie survival en este episodio, pues vamos a seguirle, ok? Mucha gente me estaba comentando chicos y gracias por toda la participación que están dando en la serie, la verdad es que se agradece muchísimo compañeros Y pues nada, aquí hay unos bugs de luz, la verdad es que están súper extraños, ya saben chicos que en esta serie estaba buscando pruebas ¿Vieron ese zombie? WTF? ¿Cómo es que me puede...? WTF, WTF, a ver, WTF, ahí anda un zombie súper equipado, vamos a matarlo chicos Es que de repente se me cambia como, no sé si sea mi sensibilidad o no sé qué pedo, ¿Cómo es que me pega de ahí? A ver, vamos a matar, WTF, que pedo, o sea se me cambia la cámara sin moverla yo, ok, perfecto chicos, como les digo Eh, se agradece muchísimo chicos, toda la participación, todo el apoyo con sus likes, la verdad es que se agradece muchísimo ¿Cómo es que me pega por ahí? Ok, perfecto, lo matamos, voy a bajar por ahí chicos, solamente para ver si me dejó un poco de armadura Y nunca viene mal, ok, viene un zombie, mmm, sí me siento capaz de matarlo, pero no sé, hay más por allá, ok, perfecto Vámonos de aquí chicos, no conviene, aparte me dejó un poco tocado el zombie anterior, así que pues nada, ponemos esto por ahí Ya no pueden subir, y precios, vamos a seguir por acá chicos, la verdad es que muchísimas gracias por el apoyo como les comentaba La verdad es que se agradece bastante que estén participando en la serie, eh, les quiero comentar de que no olviden dejar su like chicos Vamos por una meta de, no sé, o sea, revienten el botoncito de likes, vamos a tratar de llegar a 5 mil likes chicos Así que todos revienten el boton de likes, y el día de hoy vamos a seguir con esta increíble serie Que la verdad se agradece bastante chicos, de que estén apoyando tanto Les quiero comentar chicos, de que también, no olviden compartir estos videos chicos Y todo esto con sus amigos chicos, para que también se enteren y básicamente puedan lo que hicieron ellos también participar en la serie Para que la conozcan y todo eso, y bueno chicos, vamos a seguir adelante, vamos a seguir explorando esta mina Me dijeron que terminara de explorar esta mina chicos, y ya saben que aquí todos tus comentarios son fundamentales para seguir con la serie Así que si quieres comentar algo sobre, sobre los episodios, que te gustaría que hiciera, que te gustaría que estuviera explorando Coméntamelo ahí en la descripción chicos, y digo en la descripción, típico, en la caja de comentarios Y bueno, como les digo, tenía espinas, con razón a mi, en veces, cuando le pegaba me regresaba el golpe Tal vez sea por eso chicos, de que estaba teniendo un daño así Miren, no sé si esto es un bug de, de luz o what the fuck, que pedo Miren, se viera bien extraño, ok, perfecto, vamos a seguir por acá chicos, seguimos explorando Creo que por aquí acaba la mina y solamente hay un, hay un chorro de agua Y bueno chicos, vamos a seguir por acá, la verdad es que está súper extraño chicos Me han dicho que es muy probable que aquí se me vaya a aparecer el leak Debido a que, como les digo, es una zona muy, muy extraña Y está abajo de una cruz Y según un suscriptor chicos, comentó de que abajo de la cruz es donde se desaparece el leak Ok, perfecto, vamos a bajar chicos Creo que vamos a tener que bajar un nivel, pero por aquí no Vamos a, vamos a ver este, ahorita estoy como en una fase de la mina Que no sé que sitio estoy, pero estoy en un sitio Por aquí vamos a bajar chicos, creo que ya estuvimos explorando mucho por arriba Aquí hay lápiz lazuli, eso está bastante bien chicos, para minar y cosas así Y por acá que más tenemos, ok, perfecto, vamos a ver por acá Acá tenemos este pasillo secreto, what the fuck Y esto por qué está cerrado, según yo no se genera así Pero bueno, vamos a ver por acá chicos, ahí va a haber un creeper y un esqueleto Que no me gustaría cruzármelo porque me van a matar Y vamos a leer unos comentarios chicos por acá del video anterior Para ver qué podemos hacer en este episodio Como les digo chicos, la verdad es que se agradece bastante Les quería comentar de que hace poquito se me descompuso un cable del micrófono Que me ayuda a grabar en la tablet con el micrófono pro Y pues tuve que ir a comprar uno y el que compré se ve que es muy corriente Realmente ese venía con, creo que venía con el micrófono o algo así chicos Es como un cable, si conocen los cables OOTG Pues un cable de esos chicos Y en sí, pues básicamente, no sé qué pasó Pero el caso es de que el micrófono anterior Digo, el cable del otro, creo que se me perdió No sé qué pasó con él chicos, realmente no lo encuentro Y pues vamos a ver lo que voy diciendo Vamos a leer los comentarios de aquí de los suscriptores Y bueno chicos, el comentario que tiene más likes Dice, what the fuck, qué pasó en el minuto 0.35 Like para que Android lo vea Vamos a ver qué tiene chicos en 0.35 Oh Qué pido En el minuto 6.35 Se me bajan corazones De la nada, o sea, de la nada What the fuck? Estoy arriba de un árbol y como que me pega alguien Y se me bajan corazones, qué pedo con eso What the fuck? Y como les digo chicos, si quieren, pues básicamente participar en los siguientes episodios de la serie Ustedes en sí participen y todo eso chicos Y como les digo, en sí, o sea, está muy extraño ese minuto Y si quieren, como les digo, vayan a ver los comentarios del video este O de los videos anteriores Y ahí mucha gente nota cosas raras que pasan durante el capítulo Y como les digo, es lo importante de la serie Y básicamente es el chiste de la serie Dice, Android, juega a la 1 de la mañana Y es más probable que salga el like Para que Android lo vea Y tiene 214 likes Y pues nada chicos, vamos a ver por acá Y como les digo, muchas gracias por el apoyo La verdad es que se agradece muchísimo Dice What the fuck? ¿Vieron que algo cruzó por ahí? Creo que es un esqueleto, pero no sé Dice Que le haya esta feliz Navidad Un saludo 0, 0 Un saludo a Irving Que comentaron en los comentarios anteriores Y pues nada chicos, vamos a seguir viendo por acá Dice Sí, dice Dice AnderFast, juega a las 3 de la mañana Para que pase algo paranormal Ya que en las 3 AM Es la hora del diablo Eso dice No sé si creer Y a veces para Haces un altar O invocas al like Para que Android lo vea Y pues como les digo chicos En sí Estoy investigando un poco de eso Y según eso no afecta En sí Porque el juego está en otro No sé pues No sé cómo explicarles Pero en sí chicos En sí esto no afecta Para grabar la serie La verdad es que Dice Estuve investigando Y realmente las apariciones Aparecen a cualquier hora Realmente el link Está en el mundo Así que para chicos Vamos a seguir leyendo por acá Dice En el momento 6.35 Se cae de un bloque Y se baja dos corazones El link para que Android lo vea No No What A ver Déjenme ver No sé qué está pasando Es que miren Está raro Porque What Es que miren Brinco de De un montoncito De tierra A un árbol Y de ese árbol Brinco a una esquina Del árbol Y en sí No hay posibilidades De que te bajen corazones Y se me bajan dos corazones ¿Qué pedo con eso? Realmente está muy extraño chicos Como les digo Es algo Tal vez sea un bug No sé chicos Y pues como les digo Es una de las cosas Que comentaron más En el video anterior Ya saben Comenten algo Relacionado al link Y cosas así chicos Que les gustaría Que hicieran la serie Y todos esos comentarios Si es el caso Que tiene muchos likes Es muy probable Que lo lea En el próximo episodio Así que bueno chicos Vamos a ver por acá Vamos a matar Este esqueletillo Por ahí Y vamos a seguir saliendo De esta zona Donde estamos refugiados Para leer los comentarios Allá está un creeper Vamos a ir a matar Al creeper desgraciado Muere Pum A ver Vamos a matarlo Es que yo soy pro Matando creeper Wow Miren Madre mía Willian No No Me quedé Uf 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 Soy el más suertudo Madre mía Willian Ok perfecto Vamos a ir por acá chicos What the fuck Pensé que iba a morir Dije Nah Ya no vuelvo a bajar Estamina Si me muero Ok Vamos a ver por acá chicos Aquí otra bajada Vamos a ver Como les digo Estamos explorando Eso Me dijeron que lo explore En si Pues no somos tontos Y vamos a agarrar un poquito de aero Que tenemos aquí chicos Que nunca viene mal Y vamos a seguir explorando por acá Ok Pues como les digo chicos Mucha gente también me dice Andro Gaste unas armaduras Hace un pico Para que vayas más rápido Y cosas así Si es cierto chicos Voy a mejorar una de mis herramientas De mis armaduras Y cosas así Para poder así Nosotros tener algo Con que desplazarnos Y movernos más rápido Realmente chico la armadura No me gustaría tanto mejorarla Perder tiempo Mejorando la armadura Porque en si O sea si llego a morir Porque ya saben que es muy común Aquí que llego a Me termino muriendo O cosas así Pues no la quiero perder Y pues mejor Solamente me hago herramientas Las cuales nos faciliten la vida Se puede decir Y ya Ok Perfecto Vamos a seguir por acá chicos En si Ya exploramos esta zona Y pues vamos a Bajar Por esta zonita más Creo que acabo de subir por ahí Pero bueno Vamos a ver Si 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 Acabo de subir por aquí Y pues vamos chicos Como les digo En si chicos Mucha gente me decía Que hiciera en la cruz Hiciera una trampa Cosas así chicos Como les digo Ustedes comentenme Allá abajo Que les gustara Y quisiera Y como les digo Los episodios aquí Son muy random Y puede que pasen Cosas muy extrañas Así que no olviden Perder No se los pierdan chicos Realmente están muy geniales Y si no se los quieren perder Por no olviden Suscribirse Y también no olviden Activar esa campanita De notificaciones Que es muy importante Para que sigan Para que les sigan Todos los videos Y hay un montón de De estos por ahí Mejor me voy chicos Mejor me voy Más vale Aquí corrió Que aquí murió Vámonos Y pues nada chicos Vámonos Vámonos Vamos a quitar esto chicos Y pues vamos a agarrar Más Iron Que nos viene bastante bien Como les digo De repente pues No se Que pase algo Cosas así Pierdo todo lo que tenía Y pues no No es el plan Compañeros Ok perfecto Matamos a ese Y pues vamos a seguir adelante Y pues nada chicos Muchas gracias A todos los que están aquí En la serie Están apoyándole Y todo eso Básicamente son cosas Que motivan A seguir trayendo Más episodios De la serie chicos Y pues nada Vamos a ver que tal Por aquí no tenemos Nada más Y aquí es donde Estábamos En el episodio anterior Ok Vamos a romper Esta puerta Se puede decir O esta entrada Para entrar A la otra parte De la mina Y pues como les digo No se que pedo Pero la sensibilidad Está muy extraña Inevitable Ok vamos a ver por acá Creo que el touch Ya está marchando No se que pedo A ver aquí Está muy extraño Este es un laberinto Sin salida Ok Vamos a ver por acá Laberinto sin salida WTF A ver vamos a ver por acá chicos Y bajamos Justamente aquí Y aquí no hay nada Ok perfecto Un clásico A ver vamos a quitar esto Y pues nada Vamos a quitar un poquito De iron Ahí hay un esqueleto Justamente al fondo Que no se mueve No se inmuta A ver vamos a ver por acá A ver pégame de ahí Ay no No serás tonto No es más tonto Porque no está más Mungolo A ver Ahí está muerto 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 Aquí perfecto Salió de acá el esqueleto Por lo cual es muy probable Que vengan unos esqueletos Por aquí Vamos a agarrar este aéreo chicos Que tampoco estamos tontos Aquí vamos a aprovechar el bug Y pues nada Vamos a ver por acá Agarramos el iron Y nos vamos por aquí Compañeros Aquí estoy encontrando Partes de la cueva Que nunca habíamos explorado Ok perfecto Aquí una bajada No se si por aquí anduve El caso es de que Pues aquí una bajada Y punto Creo que aquí anduve chicos Y pues nada Aquí una subida Ahí hay una flor Creo que aquí andaban Hace unos momentos chicos Vamos a abrir Este cofre Que ya abrí A ver Si este cofre Ya lo abrí Y pues como digo chicos En si Ya encontramos Ya estuvimos explorando Muchas zonas de aquí Y pues no No he encontrado Gran cosa Realmente Las cosas que hemos encontrado Pues han sido Puros minerales Y cosas así chicos Como les digo La verdad es que está Súper extraño Y pues Bye baby 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 Tú a saber Que pueda salir En el próximo episodio Como les digo chicos Estuvo súper extraño Eso de que les leí Como les digo O sea Se me bajaron Tres corazones De la nada Y Tal vez un bug Chicos Tal vez un bug Que de repente Me hice daño Hacia lo random Pa 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 Ok perfecto Vamos a seguir adelante Chicos También les quiero comentar De que muchísimas gracias Por todo el apoyo La verdad es que se agradece Bastante chicos De que estén aquí Apoyando la serie Y todo el pedo Así que pues nada Vamos a escarbar aquí chicos Porque yo soy muy random Y aquí vamos a excavar Y pues Como les digo Aquí tenemos 18 de iron Vamos a Vamos a poner esto aquí chicos Vamos a poner esto por acá Y pues como les digo La verdad es que se agradece Bastante a toda la gente Que está aquí apoyando A ver Vamos a poner esto También por ahí Y también por ahí Y vamos a hacer un horno Y vamos a hacer todo el iron Para podernos hacer Herramientas mejores Salimos a la superficie Y vemos que hacer En el próximo episodio Como les digo Mucha gente me dice Android Haz esto Haz otro Pues chicos Díganmelo ahí en los comentarios Hagan que su comentario Deja muchos likes Y pues Si el comentario Que más likes tenga Es lo que vamos a hacer En el próximo episodio Así que ustedes chicos Comenten ahí abajo Ya saben que esta serie Es como tipo de investigación Y pues nada chicos Muchas gracias por el apoyo Realmente se agradece Bastante chicos A que estén apoyando el canal Les quería comentar De que últimamente Youtube No sube No envía notificaciones Chicos Youtube va muy mal Últimamente Más de lo mal Que ha ido Todo casi todo el año Y pues como les digo Si quieren que Básicamente No se pierdan los episodios Chicos Porque o sea Realmente pasan cosas Muy geniales Y todo eso Si no les llega la notificación De los videos chicos Lo que tienen que hacer Solamente es meterse El canal chicos Y van a ver Van a ver videos nuevos Que no les llegó la notificación Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Yo me despido Comenten ahí abajo Que les gustaría Que hiciéramos En el próximo episodio Que les gustaría O alguna cosa Que les gustaría Que hiciera Así que bueno chicos Yo me despido Muchas gracias por todo Y adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video